muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy bueno os traigo ese post mortem del alfa 3.10 que viene a ser el punto de vista de los desarrolladores de cómo ha ido este último este último parche así que bueno pues sin más dilación entro directamente a saco el 5 de agosto lanzaron el alfa 3.10 lo que introdujo pues una serie de nuevas características y cambios como actualizaciones de la ubicación para grimx también para new babach también el tema de arrastrar cuerpos incluyeron nuevas armas fps intercambio entre jugadores y más cosas en particular la alfa 3.10 introdujo cambios importantes en el had de las naves así como el modelo de vuelo lo que está a continuación es una autopsia que ofrece los pensamientos de los desarrolladores sobre qué es lo que salió bien lo que no salió bien y lo que aprendieron para la próxima vez creen que dar una idea de lo que es su proceso de pensamiento es algo valioso y como se mencionó la última vez que hicieron este post mortem pues van a continuar proporcionando o proporcionando estas autopsias trimestralmente empezamos entonces con el equipo de vehículos el cual consiste en cinco equipos a su vez con la 3.10 tuvieron bastante trabajo ya que entregaron no menos de que siete características haciendo de esta entrega no una de las más complicadas e impactantes para ellos en resumen esas características clave en las que trabajaron fueron motores la eficiencia de curvas y aerodinamismo las torretas mejoras también el artillero también la nueva metodología de selección de objetivos esa actualización del had también la actualización de las zonas de áreas restringidas así como el tema del combate a altas velocidades aparte de esto el greycat industrial rock ya sabéis esa cosa para hacer minería como el vehículo de minería que está bastante bien y el tracto el rayo tractor que también estaba dentro de esa de ese vehículo así que bueno pues vamos a ir poco a poco dentro de cada uno de estos sub apartados y bueno pues van a contar pues que hay cosas que no estaban dentro del roadmap así que bueno sencillamente pues para que nosotros lo veamos empezamos entonces con el primer tópico el de la eficiencia las curvas y su aerodinamismo la cuestión es que bueno empieza diciendo que los que llevamos ya aquí algún tiempo si recordáis el over mode no ese modo ese concepto no en el que entró en la 3.6 que hacía que las naves en vuelo atmosférico se comportaran más como un helicóptero no sin embargo fue un auténtico fracaso no sólo se manejaba mal sino que daba problemas etcétera y bueno ese de que se cambiaran los controles de manera automática la gente pues no le gustó mucho así que se retiró el tema de las curvas de eficiencia fue diseñado precisamente para ser una alternativa a esto básicamente reduce la cantidad máxima del propulsor en función de la densidad de la atmósfera lo que a su vez hace que se reduzca la agilidad de la nave cuanto más cerca estén del suelo aparte también se introdujeron el tema de las superficies aerodinámicas para que bueno se comporten de una manera más parecida a lo que son los aviones de hoy en día o los aviones tradicionales en cuanto a lo que es el lanzamiento en sí pues esta característica fue relativamente sencilla de incorporar fue más o menos bien tuvieron tiempo suficiente y perfecto por otra parte sí que es verdad que requirió requirió una inversión de tiempo bastante grande en comparación con otras sobre todo por el tema de equilibrarla porque bueno tenemos más de 120 vehículos actualmente en star citizen entonces se lía no entonces estuvieron para equilibrarlo todo pues es complicado cualquier caso como característica pues están contentos con la forma en la que les salió el lanzamiento y planes para el futuro pues mínimos no desde su punto desde ellos con la excepción eso sí pues del equilibrio de todo el tema de los vuelos y el manejo de las naves según vaya siendo necesario eso sí que les queda un elemento restante que sería agregar superficies de control impulsada por las entradas el tema de alerones elevadores etcétera para agregar cambios de manejo tanto visuales como físicos el equipo de efectos especiales también está buscando la forma de mejorar las imágenes de los propulsores para dejar claro que están siendo utilizados en cuanto al tema de las torretas y los artilleros bueno pues la pregunta típica más común de lo que parece es porque iba a poner a alguien en la torreta si es mucho mejor llevar una segunda nave pues la cuestión es que con la alfa 3.10 el objetivo era responder a esa pregunta de una vez por todas le hizo una gran cantidad de mejoras en general y se reescribió bastante del código y ahora las torretas son una opción extremadamente letal cuando están siendo tripuladas por gente que tiene manos pero como por gente y lo que hacen en realidad es multiplicar la fuerza para la nave lo que sería interesante también es ver si esto lo llegaría a hacer un npc contratado pero eso está por ver eso lo digo yo no es de la carta seguimos bueno con la combinación de trabajo de los diferentes equipos pues lo que hicieron fue proporcionar a las torretas ese no actualizado y en general no pues la experiencia ha sido bastante mejorada por otra parte también algunos de estas mejoras se aplicaron a lo que es las las armas fijas porque porque su uso había caído bastante significativamente en comparación con las armas con gimbal y el auto gimbal no porque representaban es mucho más fácil impactar y matar para qué ibas a esforzarte si es más fácil hacerlo de otra manera además de esto hicieron una serie de test los que probaban joystick virtuales no movimiento basado en ello que se ayudaba con el tema de los disparos ayudados no de las armas fijas en cualquier caso esto resultó en que las torretas es estaban súper overpoweradas no estaban súper demasiado potentes entonces tuvieron que dar un paso atrás así que bueno pues no sé ni para qué lo dicen bueno sí para que lo sepamos y por último tuvieron que hacer un trabajo adicional para las torretas que están boca abajo bueno pues porque no funcionaban exactamente como esperaban que funcionara así que bueno pues un poquito más de atención a él también las torretas remotas en general pero hablando por ejemplo de la super hornet también se refiere tuvieron bastantes beneficios sin embargo bueno también surgieron problemas nuevos no sobre todo relacionados con la sincronización de los proyectiles y que bueno eso va a requerir mejoras en el futuro por último bueno pues las armas fijas una vez más han vuelto otra vez al top no de como podéis ver en este gráfico en el que desde la 3.9 a la 3.10 no pues se nota la diferencia en el que han vuelto al ruedo y están pegando más que nunca en cuanto a la nueva metodología de selección de objetivos bueno pues la misión era simplificar el proceso de selección de objetivos porque porque había como mucho desorden en la pantalla que entre unas y otras entre los varios lanzamientos que han habido pues se ha ido aumentando de todas las características en el que este equipo han estado trabajando esta fue la que causó más problemas por una serie de razones la meta era conseguir un sistema parecido al de wing commander a los juegos antiguos donde el jugador pues sencillamente podía seleccionar y fijar el objetivo esto además también les permitía quitar ese mar de triángulos no que teníamos en pantalla que se estaba volviendo algo común además se estuvieron también haciendo pruebas con el tema del desarrollo con se con bueno estados separados no del objetivo en plan seleccionado marcado fijado y después pineado no lo cual bueno pues la cuestión es que lo complicaba todo mucho y después de hablar con los evocati que lo estuvieron probando y todo el tema se simplificó bastante además otro tema que también dio bastante que hablar fue el tema de la eliminación de las combinaciones cíclicas de teclas no la cuestión es que querían simplificar el proceso de selección claro la gente usaba los estos ciclos o esta selección cíclica de objetivos para obtener conocimiento de la situación y en realidad esto se quieren ellos quieren que tú seas capaz de verlo con el radar 3d que está por entrar entonces bueno pues esto también fue cambiado aunque si es verdad que hay jugadores que quieran usar únicamente selección automática pues eso lo pueden seguir haciendo y el que quiera hacer el ciclo de manera manual pues también lo puede seguir haciendo por último la última pieza de este puzzle para quitar todo ese mar de triángulos que hemos comentado antes y ayudar a tener un poco más de claridad bueno pues era el tema de la función de bloqueo tenían elementos 2d para los objetivos que estaban muy lejos y que pasaban a 3d a medida que la distancia pues iba cambiando finalmente pasaba a ser un sombreado en cualquier caso durante el desarrollo pues probaron combinaciones diferentes y variaciones de esto mismo y al final bueno pues los evocati dieron su su veredicto sobre que cómo funcionaba y que al final no era no era viable no se veía bien etcétera así que volvieron a la geometría 3d y volvieron a implementar ese cono de dirección de avance con las plantillas contextuales que incluyen la distancia y la velocidad en cualquier caso ya añadieron más tarde el tema de los marcadores de contacto conocido no que originalmente pues estaban tratando se estaban puestas para evitar ese desorden no visual pero al final decidieron que eran bastante útiles en la lucha sobre todo pues para saber cómo estaba la situación en general uno de los desarrolladores también ideó una implementación 3d más elegante a los dos a los triángulos 2d anteriores así que bueno eso ayudaba a llamar la atención sobre los contactos nuevos no a los nuevos enemigos que se que se sumaban en cualquier caso en el futuro planean mejorar la visibilidad de los elementos 3d en el hat permitiéndoles usar bueno pues la misma función de brillo dinámico que tienen en los elementos 2d pero en los 3d para que sea más apropiado para el escenario en cuanto al rework de los hat bueno pues la idea era sustituir el hat central que estaba basado en flash pues con la nueva tecnología de building blocks que la verdad es que en general le ha sentado súper bien a todo star citizen bien pues la conversión de las naves fue una tarea relativamente rápida eso sí pues siempre había alguna que se complicaba a pesar de estar constantemente repitiendo pruebas y limpiando parches etcétera entre eso y la nueva metodología de selección de objetivos pues hubo muchos ajustes y pequeños cambios que bueno que en general se podrían considerar características como por ejemplo el tema de la pantalla auto gimbal mejorada nuevas retículas y pips en 3d además de ajustes del indicador de velocidad y medidores de empuje por supuesto durante las fases de avocat y ptu bueno pues probaron varios elementos y tomaron apunte de lo que decía la gente en cualquier caso al igual que lo que hemos comentado antes pues son áreas que quieren mejorar en el futuro y sobre todo el tema de la la legibilidad no lo bien que se ve en entornos brillantes o tal habilitando el brillo dinámico en los elementos de visor en cuanto al tema de las áreas restringidas y su rework bueno pues en retrospectiva fue la característica más polémica del parche había gente que no le gustaba nada y tal la cuestión es que se retrasó por problemas técnicos de la configuración y porque tuvieron que hacer más pruebas al respecto el objetivo cuál es en proporcionar un método de entrada y de salida más realista a las ubicaciones de aterrizaje algo más parecido al mundo real no y quitar también ese elemento visual antiguo que resalta todo el área y bueno eso queda feo la verdad bueno pues en comparación con la versión anterior esté marcado es mucho más simple es mucho más flexible y es fácil aplicar formas primitivas y darle más prioridad a ciertas áreas además de esto bueno pues añadir estas curvas de navegación también ha tenido problemas como otros elementos del hat no el tema de cuando se ve cómo se ve la iluminación en general es como que tienes una asignatura pendiente no en cualquier caso también han tenido otros problemas porque los jugadores somos más agresivos jugando que los propios desarrolladores esto se traduce en que pedimos el aterrizaje mucho más cerca y nos acercamos mucho más rápido a la zona de aterrizaje que normalmente como lo hacen ellos que es lo que cuál es el resultado que muchas de estos túneles salían detrás de los jugadores y con el consecuente problema que había que estaba en zona de prohibición de volar etcétera y bueno hubieron muchas sugerencias para mejorar también mejoraron algunas cosas añadieron marcadores nuevos en la entrada del túnel bueno una serie de cosas pero están considerando pues sencillamente darle otro pase al sistema y tratar de eliminar algunas de las restricciones que hay y sobre todo pues intentar dejar que los jugadores vayan donde quieran y castigar la mala conducta pues con este nuevo sistema legal el tema de multas delitos y tal en lugar de con el piloto automático o la destrucción directamente de tu nave esto es interesante porque ya estamos viendo que el sistema legal está siendo actualizado para la 3.11 así que puede ser una buena plataforma en cuanto al combate de alta velocidad bueno en realidad es un nombre inapropiado porque es exactamente al revés lo que se tratan de hacer es desalentar o quitar evitar el combate a alta velocidad porque pues porque en realidad la promesa de crisis robert sobre lo que se basa a crisis robert es que el combate espacial aunque sea menos realista debe de ser parecido al de las de las peleas de la segunda guerra mundial no se do fighting en el que como las peleas de perros no que se van buscando la cola no tienes que ir detrás de la nave enemiga y volando muy muy cinematográfico aunque no se ajuste a cómo se diría no una pelea la cuestión es que poco a poco al meter esto lo que haces es reducir la capacidad de los jugadores para participar en combates a velocidades máximas ya que había había llegado un momento en el que sencillamente las naves pasaban a toda velocidad era prácticamente imposible impactarles mientras que ellas te podían impactar en un momento determinado bueno pues estas limitaciones pasaban por mayor tiempo de bloqueo de misiles disminución de la velocidad de respuesta del gimbal automático no restricciones para disparar misiles por encima de ciertas velocidades disminuir la precisión del arma y disminuir la fuerza del escudo estuvieron haciendo pruebas internas externas evocatis etcétera y decidieron que sólo los dos primeros de esta lista eran los adecuados para el lanzamiento el resto de las opciones no se han seguido y eso bueno pues ha sido debido a una combinación de la interfaz del usuario que no se veía exactamente qué estaba sucediendo y también pues se sentía o tenía esa sensación de una limitación por la cara en el juego entonces pues la gente pues no eso no lo entiende en el futuro que planean hacer quieren poner más restricciones todavía el tema del uso de los capacitadores en armas propulsores escudos para que el tema de que los jugadores consideren cuál de los tres recursos quieren usar no para obtener el máximo efecto el triángulo de poder no es el típico pantalla no que tenemos dentro de las pan de las pantallas de energía no de nuestra nave pues se encargaría de esto no a ver a dónde vas a poner tu energía y a ver cómo la gestionas sobre todo con estas limitaciones ahora vamos a hablar del grey cat rock y del rayo de recolección que por cierto vamos a hacer un vídeo hablando de este vehículo porque me parece un bombazo tal y como están las cosas así que ya ya saldrá ya saldrá ese vídeo me parece muy interesante es una manera bastante buena de ganar dinero pero me estoy saliendo bien lo que ellos dicen el vehículo principal de la 3.10 pues fue este fue el grey cat rock el grey cat industrial rock su primer vehículo de minería terrestre también planearon dos características para acompañarlo que se hizo para que se hicieran con el lanzamiento la primera característica fue el rayo recolector que normalmente pues en el resto de los vehículos de minería si lo habéis usado lo habéis visto sencillamente hay una especie de partículas para simular que estás cogiendo los diferentes trozos de roca sin embargo aquí no porque efectivamente mueve de una manera física los trozos de roca y es una característica que quieren expandir en última instancia a todos los vehículos de minería pero bueno ésta sienta las bases para otras tecnologías como por ejemplo el tema de los rayos tractores y el tema de salvamento así que pues es como la primera iteración de todas estas cosas que vamos a tener tener el rayo de recolección en primer lugar pues fue el resultado de algo identificado en la planificación inicial no eso es algo que el vehículo técnico de vehículos a el equipo técnico de vehículos pues ya lo había planificado los depósitos mineros reales y físicos no podían simplemente desaparecer en la recolección se refieren a que antiguamente los otros pues sencillamente tú recolectaba así desaparecía todo pero el rock necesitaba entonces rocas nuevas materiales nuevos para que una vez rota la rota la roca podías recoger las piezas incluso a mano no hacía falta que fueran con la con el rock bueno pues estuvieron trabajando en ello con el equipo de arte y estuvieron creando estas rocas nuevas esto es algo que a largo plazo pues se también se expanderá a otros tipos de minera de naves mineras etcétera en cualquier caso el mayor problema al que se enfrentó fue un error que apareció al final del lanzamiento de la 310 y que dio pie a la 310 1 que fue que la velocidad a la que se podía procesar el tema de los artículos pues se tuvo que limitar debido a que se podía recolectar al final sólo un 20% de los activos de la roca lo cual pues era un error bastante malo esto se corrigió como ya han dicho en la 310 1 y pasó bueno al pasar un control de calidad y ya todo funciona bien bien entre comillas porque a veces es un poco a veces tú estás ahí con el rayo pasando por encima de las piezas y como que cuesta que las cojan pero bueno las coge al final la segunda característica con la que se debía de lanzar el rock era un inventario externo siempre se planeó que en la caja que está detrás del rock pues aceptará rocas del propio inventario del jugador es decir si tú te habías metido en una cueva y había escogido cosas y ahora sales y lo quieres poner en la rock pues eso debería de pasar así es fuera y sería como una mochila como una mochila extendida pues esta función sencillamente no estaba lista para la 3.10 y va a estar lista para la 3.11 que es inminente así que bueno pues es una buena noticia con esto terminamos el primer equipo y pasamos a hablar ahora del equipo del pu y del gameplay bueno pues en primer lugar el tema de las coberturas cuando comenzaron a desarrollar la cobertura pues la forma en la que lo habían configurado todo lo que son los entornos quedó claro que necesitaban más flexibilidad porque pues porque la cobertura de la ía se limitaba a 1 con 25 metros o más por lo que la forma en la que el entorno se construía pues tuvo un gran impacto en cómo actuaba y cómo se movía la ía en la mayoría de los casos esto provocó que se desarrollarán escenarios muy poco realistas no querían tener siempre objetos de 1 con 25 repartidos por toda la habitación por lo que ello implica así que pues el equipo de ía hizo ajustes que permitieron que el marcado de cobertura fuera más fácil de configurar y ajustó pues los npcs para que usarán un rango de cobertura de 0.5 metros a 1.25 y superior sin embargo pues todavía hay algunos problemas menores que surgen en el tema de situaciones específicas que están resolviendo en cuanto a las escopetas bueno pues fue la tercera edición de tipos de arma para que la ía pueda usar no primero los rifles de asalto segundo las pistolas escopetas o cuando añadieron esto pues lo que querían crear eran era comportamientos diferentes en la forma en la que actuaba la ía la ía tiene una mejor comprensión del entorno y la situación del combate y además una de las adicciones no esas cosas que añadieron que les gustó más fue que la escopeta hiciera que la ía fuera más agresiva no lo que ellos llaman pushing que lo que hace básicamente pues es acortar distancia con el jugador pues para pegarle un escopetazo todo guapo también se hicieron ajustes en la aía donde a veces sería un poco más cautelosa eso iba a depender del arma y de la distancia a la que estabas porque está el enemigo de la ía hicieron una buena cantidad de pulido y actualizaron animaciones y comportamientos para hacerlos más letales y bueno con la próxima adición y reacción de fuerzas en el jugador es decir no sé si habéis visto estos últimos inside star citizen lo de las fuerzas sobre jugadores que te pegan un escopetazo y te tira al suelo si te pilla muy cerca lo cual estoy loco por probarlo está genial bueno aún si es lo que dice aquí siempre me cuelo por no leer si estás cerca de la ía con una escopeta serás derribado y podrías estar en situación comprometida como siempre con la adición de nuevas funciones pues sería necesario que haya otro pase de pulido en la ía que nos permitirá ajustar el tiempo para matar y los comportamientos de ésta muy bien muy bien chicos ya sabes que la ía es súper clave o sea una ía te arruina un juego y están bastante centrados en ella por el tema de escuadrón 41 vamos a hablar ahora del equipo de arte de medio ambiente y de entornos bueno pues entrar empezaron con grim x donde volvieron a es una de las ubicaciones más antiguas del juego e introdujeron los elementos clave pues para convertirla en una zona de aterrizaje de verdad no medio broma como era cómo se hizo esto bueno pues introducción de hangares nuevos que le daban al jugador la posibilidad de solicitar pues las naves de todos los tamaños que necesitara además como parte de este proceso también hay una zona interior que se incorporó pues para añadir futuros eventos de carreras y apuestas que incluye pues una galería súper grande de observación al exterior que mola bastante una barra improvisada y una serie de asientos y bueno espacio que se usará en el futuro el equipo también ha estado trabajando una serie de actuar de actualizaciones con bastante rapidez y complace brindar con más usabilidad y estética no está toda esta zona en el futuro pues quieren ver pues los lanzamientos de contenido de misiones específico pues para la experiencia al completo no de toda la zona y ahora mismo están sentando las bases para las próximas misiones en cuanto a los hangares bueno pues cuando lanzaron new babach no pudieron completar los hangares con el estilo artístico nuevo no de esa de alta tecnología que llamaban entonces bueno pues en lugar de sacrificar la calidad decidieron esperar y lanzar los hangares pues más tarde con la marca microtech para esta versión pues estaban emocionados de poder mostrar los nuevos hangares de estilo artístico pero en realidad de lo que realmente molaba es que por fin la marca aero view estaba dentro del juego y es la primera vez que una marca sale de los del módulo hangar y entrar en el universo persistente así que bueno pues tendremos que esperar a ver más marcas del módulo hangar dentro de el universo persistente bueno después de que se completaron esos lanzamientos principales todavía faltaban cosas por ejemplo las tiendas no las tiendas insignias de microtech de factory line esta tienda bueno pues supuestamente debía de ser algo muy elegante algo exclusivo algo que reflejara cómo se vive no en new babach bueno pues probaron y resolvieron varios elementos como el tema de las grandes pantallas animadas con el tema del building blocks así como la aia y cómo interactuaba el jugador pues con el tema de las escaleras curvas el móvil las que se podía cambiar etcétera en ese momento el jugador no puede interactuar con toda la tienda sin embargo pues la idea es que se pueda construir un espacio con todos los elementos en mente no pues para dar una idea de lo que vendría en el futuro así pues se espera ver no una experiencia de compra actualizada a medida que los productos vayan saliendo online dentro del juego además también hay que estar atentos a los encargados de microtech no de esa zona porque podrían dar misiones presentan también dentro de todo esto último añadido tiendas de artículos novedosos en el interior del puerto espacial de new babach la idea es tener tiendas que vendan artículos únicos en espacios específicos para que los jugadores puedan recolectar y personalizar pues sus propios espacios en este caso pico el pingüino que es algo bueno pues que más adelante irán metiendo más cositas y que bueno últimamente ha estado en todas las redes sociales relacionadas con star citizen también se actualizaron los mapas de altura como parte de las mejoras tecnológicas de los planetas bueno pues pudieron aumentar la resolución de esos mapas de altura utilizado en planetas y lunas anteriormente esto simplemente aumentaba la resolución de los mapas originales pero al recrear los mapas con la nueva resolución pudieron utilizar cada píxel de una manera más efectiva y crearon detalles y datos pues para que se podían aprovechar no tanto como antes como parte del proceso pues necesitaban volver a colocar todas las ubicaciones terrestres actuales en el juego y eso son todas es decir desde las zonas de aterrizaje hasta las naves estrelladas lo cual me parece demasiado trabajo imaginaos claro que cantidad han tenido que rehacer planetas constantemente es que es normal que tarden tanto bueno este es el primer paso en una iniciativa de varias etapas que implementarían características de tecnología planetaria a medida que se van creando dicen que hay que esperar mejoras interesantes pronto bueno supongo que se refieren a ese pincel no que hemos estado hablando últimamente bueno pues en cuanto a la minería es algo que hemos comentado antes de refilón y es que con el lanzamiento del vehículo rock pues crearon un nuevo tamaño de mina para poder usarlo esencialmente tomaron la funcionalidad de elementos minables de fps es decir de ir a pie y lo que hicieron fue aumentar el tamaño según los requisitos del vehículo además bueno pues crearon el cuantanium para extraerlo desde las naves y querían también crear un nuevo shader para mejorar la legibilidad para que se viera más peligroso y se viera volátil también o sea que estuvieron ocupados en ese aspecto vamos a hablar ahora de el actor feature team el equipo de equipo de características de actores bueno empezamos con el tema del arrastre de cuerpos y es que es una adición un añadido bastante importante al juego porque pues es una característica que sustenta muchos bucles de juego en el futuro el tema de arrastrar a tu nave un personaje que has capturado para sacar una recompensa sacar un cadáver de una ruta de una patrulla de la ia no ya sea bueno o malo incluso el momento determinado en que le han pegado un tiro a tu compañero y le quieres sacar de la línea de fuego pues también para cogerlo arrastrarlo y salvarle la vida esencialmente pues la función permite mover cuerpos que están inconscientes o muertos por el por el plano el espacio del juego eso sí pues aunque he dicho así puede parecer simple la implementación es bastante compleja la cuestión es que no querían que tu personaje se sintiera limitado a la hora de usarlo construir se esforzaron por asegurarse que cuando estás arrastrando el cuerpo y los controles y las acciones de tu personaje sean los mismos que puedas mirar alrededor que puedas caminar en la dirección en la que estás mirando que te siga el cuerpo etcétera esto significaba que tenían que dar una solución híbrida estilo muñeca de trapo bueno tienen que permitir que el cuerpo reaccione a los objetos que hay por el mundo pero también sin estar sin dejar de estar limitado a la mano izquierda de tú como jugador que lo estás arrastrando esto también significaba que al dejar la mano derecha libre pues podrías usar objetos con una sola mano pistolas o interactuar con el mundo del juego por ejemplo dicen que alguno dice alguno de vosotros se podría estar preguntando por qué agregaron el arrastre de cuerpos antes que ciclos de juego anteriores y bueno la respuesta es que querían ponerlo en vivo y en las manos de los jugadores pues para comentar obtener comentarios de cómo es esto significa que pueden abordar cualquier problema como por ejemplo que el cuerpo se desconecte con demasiada frecuencia que lo están viendo ahora mismo a ver qué es lo cual es el problema antes de que las cosas pues las cosas realmente divertidas pues empiecen no dicen que el equipo está satisfecho con la primera implementación pero que esto no significa que hayan terminado de trabajar en ello todavía quieren mejorar varios aspectos de esto incluida pues el tema de la adherencia del cuerpo a la mano es decir que no se vayan cayendo que es la visualización en general que se vea bien y que todo el conjunto de la animación y la manipulación y todo pues que quede bien porque no terminó de terminarse por el tema de la pandemia no de del confinamiento que también sucedió en ellos aparte de esto ya os digo yo que está esto está aquí antes que otras características y que otros ciclos de juego porque es de escuadrón 42 o sea es evidentísimo que hay alguna parte de escuadrón 42 en la que vas a tener que arrastrar a un compañero y salvarle la vida y ya está no sé no es por quitarle no le estoy llamando mentiroso y mucho menos pero vaya que está clarísimo por último el daño de electrones bueno pues el daño de electrones es el primero de muchos tipos de daño diferentes que quieren agregar a star citizen se entró con el rifle francotirador de lightning bolt como el azcap y la pistola yu baref este tipo de daño es una mezcla de daño eléctrico distorsión y aturdimiento el daño eléctrico en sí mismo bueno pues fácil no causa daño es daño eléctrico punto el tema de la distorsión y el aturdimiento pues tiene más que ver con la desactivación del objetivo mediante el daño no letal la distorsión afecta a las máquinas y el aturdimiento por afecta a los organismos y eso sí la división de este arma la división del daño no es 1 1 1 entonces bueno pues existirán armas diferentes que para proporcionar diferentes resultados finales estas dos armas con las que ya podemos disfrutar pues tenemos el azcap que es un rifle francotirador acción de cerrojo alta potencia y libera una enorme descarga que puede saltar a enemigos cercanos así lo que con la convierte no en el primer arma francotirador de área de efecto aparte de esto tenemos también el yu baref que es una pistola que deja cargado a los objetivos de manera eléctrica durante un breve periodo lo que permite que si con les impacta un segundo impacto valga un segundo disparo pues provoca una pequeña detonación entonces pues es bastante interesante estaban bastante emocionados de ver esas nuevas armas en funcionamiento pero es que claro la cuestión es que es sólo el comienzo para los para este tipo de daño así que se añadirán nuevas cosas que ya se están trabajando sobre todo desde un punto de vista de daño no letal lo que implica pues cazar recompensas sobre todo es lo primero que se me viene a la cabeza y con esto pues hemos terminado chicos básicamente el último párrafo de lo que habla es que han hecho este postmortem ya de la 39 lo hicieron de la 310 lo han hecho que podremos seguir esperando de la 311 etcétera una vez que pues que ya pase todo el tema pues que seguirán haciendo este tipo de escritos así que pues por mi parte nada más espero que os haya gustado me decís en los comentarios que os ha parecido si hay algo que os haya llamado la atención si si algo que no algo que os haya gustado especialmente del parche yo en mi opinión personal creo que es un parche que tardaron mucho en implementar en comparación con otros por ejemplo este 3.11 prácticamente parece parece que va casi casi a entrar cuando debe y otros parches como por ejemplo el 3.10 pues tardó muchísimo en entrar bueno también hubieron muchos problemas de por medio estuvo el covid estuvo muchas cosas no pero bueno me pareció un parche que incluye cosas que preparan para el futuro más que un parche con cosas chulas en sí mismo entonces bueno pues el cómputo global es que está bien pero claro como jugador pues bueno porque en realidad si os digo la verdad yo no todavía no he arrastrado a marcial por ninguna parte y pues la verdad es que tendré que probarlo aunque eso sí sí que tengo la pistola de rayos así que a lo mejor le pego un tirito un día no se lo digáis a ver qué pasa bueno chicos y ya está yo me despido lo de siempre suscribiros comentario like etcétera se despide el ciudadano louis nos vemos en el universo chao chicos